¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y como estáis viendo aquí en pantalla, en el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar todos juntos a este pedazo de nuevo vídeo que ha subido Jota Hace poco reaccionamos a su parte 2 de la cronología, pues acaba de subir justo ayer un nuevo vídeo que se llama El oscuro final de Bonnie en FNAF Security Breach Los que os habéis visto toda mi serie de Security Breach, ya sabréis que había un gran Brock Bonnie que desapareció hace tiempo Y parece que gracias a los mensajes que podemos encontrar, la última vez que se le vio fue en el campo de golf de Montgomery Gator Porque es como que salió de la Rockstar Row, fue a las Arcade creo y luego desapareció en el campo de golf Y claro, se intuye que parece que Montgomery quería ser más popular y destrozó a Bonnie No sé, eso parece, parece que eso fue lo que ocurrió Pero vamos a ver el vídeo y a ver que nos cuenta Jota A ver como está este vídeo, a ver si está más chido que el vídeo de la cronología A ver si nos sorprende mucho, yo creo que sí, tiene buena pinta este vídeo de Jota Como siempre, os dejo el vídeo de Jota en la descripción para que le deis un montón de apoyo y cariño al vídeo de Jota también Que se le ocurra mucho él y su equipo con sus vídeos Así que nada gente, antes de darle caña a este pedazo de vídeo Voy a mandar un saludo increíble para los miembros nivel dios del canal Así que saludos increíbles para Terra, para el Pokrok, para Diego, para Thor, para Gafen, para Edwin y para Hasen Muchas gracias para todos vosotros chicos y chicas Y ahora vamos a darle caña a este pedazo de vídeo Porque lo iba a ver fuera de cámara Pero en mi plataforma de directos morada justo ayer Os pregunté, chicos lo voy a ver fuera de cámara ¿Preferís que lo reaccione? Y todo el mundo me dijo que sí Así que bueno, para verlo fuera de cámara Lo veo con vosotros Y así nos lo pasamos mejor todos juntos Así que vamos a darle caña a este pedazo de vídeo De Jota Sobre que ocurrió con Glambrook Bonnie A ver si nos sorprende Yo creo que tampoco hay mucho misterio Montgomery Gator le enchufó bien a Bonnie Y se lo cargó Pero a lo mejor nos damos una buena sorpresa con este vídeo Así que vamos a darle caña Eso sí, espero que no hayan más PNGs perturbadores Vamos allá Jota Ahora que las cosas se calmaron un poco Luego de los vídeos sobre Roblox Y de destapar muchas cosas Creo que nos toca volver a hablar Sobre nuestro juego favorito de robots asesinos Después de la completa locura Que fue la segunda parte De la que Sí, sería una locura por todas partes De lo que no lo mire fue una locura eso Y a The Five Nights at Freddy's Claramente ese no iba a ser el final Ni mucho menos Porque las preguntas que nos quedan responder Son demasiadas Y el culpable de estos misterios Es Security Breach Que al intentar ser un juego tan ambicioso y grande Nos deja un abanico de teorías sin resolver Security Breach es un juego muy completo Con un mapa enorme Misiones secundarias Coleccionables Entre otras cosas Pero al analizarlo un poco Podemos sentir que falta algo O mejor dicho Alguien Si hay algo más importante Que la historia En toda la saga de Five Nights at Freddy's Son sus personajes Algunos amados Y otros odiados Pero es verdad Que sin ninguno de ellos No tendríamos Lo que hoy conocemos Como Five Nights at Freddy's Con su diseño distintivo Un tanto infantil Pero al mismo tiempo Completamente aterrador Los animatrónicos Son el alma Y la base De toda la franquicia Y es muy difícil No tenerles algo de apego Luego de tanto tiempo De tantas teorías De tantos juegos Todo como ya saben Lo comenzó ese pequeño Pero icónico cast De robots asesinos Freddy Iconiquísimo El líder del grupo Chica La que le gusta las pizzas Foxy El pirata Y Bonnie El conejo Que toca el bajo El elenco original Marcaría a toda Una generación de personas E inspiraría Cientos de fanarts Comics Y hasta juegos Obviamente Que con el pasar De los años El roster de personajes Crecería exponencialmente Siendo tan solo En Five Nights at Freddy's 2 Que el juego Pasó de 4 animatrónicos A 11 Y ese número Sin contar todos ¿Eh? ¿Qué más? El número Crecería más y más Bueno, bueno Bueno Solo hay que mirar La Ultra Custom Night Ahí ya La cabeza hace pop Te explota la cabeza Nada Hay muchos Hay demasiados Me encanta Me encanta Mira mi banner Mira mi banner De mi canal A nuestro presente Que ¿Cuántos animatrónicos Piensan que existen? Bueno Son más De 50 animatrónicos Bueno Y más de 200 Si cuentas todos Más de 200 100% Animatrónicos En total Mientras que se iban Agregando personajes Estos generalmente Eran versiones mejoradas O diferente A los originales Pero siempre Con una similitud A los cuatro principales De Five Nights at Freddy's 1 Esto cambió mucho En Sister Location Que la gente decía Pero bueno Aquí faltan animatrónicos Ya sea Las versiones Funtime Uy Pero 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 bueno Pero esto que sale En el Sister Location El trailer 2 Perdido ¿Esto qué es? ¿Vani? ¿Vani eres tú? Bueno Las versiones toy ¿Qué es esto? Los nightmares ¿Cómo estamos hoy con los PNGs? Igual A J le encanta Al editor de J le encanta Que el editor me diga G Games Pasan unos PNGs buenos Por favor ¿Qué es esto tío? Madre mía Cada una de No tío Qué lindo Estas versiones Bueno vale Vale Que sí Que hay Funtime 4 Son todos los mismos Pero con distintas versiones Sí venga Tienen algún rediseño De Freddy Chica Foxy O Bonnie Aunque obvio Que había excepciones Ahora En Security Breach Nos encontramos Con los animatrónicos En su versión Glamrock Donde están Glamrock Freddy Glamrock Chica Rox and Wolf Y Montgomery Gator Obviamente Que no ha Sigo pensando Que El nombre El nombre De empresa Sería Glamrock Rox and Wolf Y Glamrock Montgomery Gator Porque en el teaser De Montgomery Gator Creo que en el código fuente Ponía Glamrock Monty Así que Seguramente Sean todos Glamrock Aunque no pongan Glamrock En algunos nombres Cosas mías ¿Vale? No hace falta Ser ningún tipo De detective Nacido en Londres Y con Pipa Para darse cuenta De que Glamrock Freddy Y Chica Son Bueno Freddy Y Chica Mientras que Rox and Wolf ¿Qué? Aunque no es tan obvio Es una versión De Foxy Es Foxy Roxy Foxy Es Foxy Montgomery Aquí pasó algo Con Montgomery Montgomery Yo creo que se deshació Un poco de Bonnie Esperen Como verán Algo nos cierra Y es que falta Bueno no es el primer juego En el que hay un animatrónico Totalmente nuevo Cuidado No es el primer juego Pasó también algo Con Chica Con Chica y Valora En Algo similar con Chica y Valora En Sister Location Como dije antes Alguien muy importante Alguien muy importante Para la familia Fazbear Así es Estamos hablando de Bonnie Entre los animatrónicos Glamrock No existe una contraparte De Bonnie Y en su lugar Vemos a Montgomery Un personaje que de nuevo No tiene nada que ver Con el conejo a su lado Nuestro animatrónico Lo que tiene es que Lo explica como mucho Para todo el mundo Que no conoce Friends of Freddy's Porque así Aunque no conozcas mucho De FNAF Te enteras de todo Porque en un vídeo mío Hubiera ido en plan Vale Te dicen que hubo Un Glamrock Bonnie Y este mensaje Pero él me gusta Porque si alguien Que no conoce De FNAF Lo ve Se va a enterar de todo Es como para un público Súper extenso Y eso también está muy bien Excepto los PNGs En primera vista Parecería haber desaparecido Porque claro Alguien ve ese PNG Que no conoce De FNAF Y dice Oye Pero yo he jugado Al Sister Location Y no me aparece El Phantom Foxy Este rojo Con cuatro colas Completo de Security Breach Pero esto no puede ser cierto Porque hay áreas Completamente enteras En el juego Dedicadas a Bonnie La zona de Bonnie Es la bolera Como la El campo de golf Es la de Monty Por ejemplo O la de Freddy El Laser Tag O la de Carreras Es la de Roxy Y la de Chica El Maceor Size Eh Es que Bonnie Rip Además Alrededor de todo El PIXAPLEX Nos podemos encontrar Con decoraciones Y merchandising Ah Y el diálogo de Freddy Cuando va a la A la Al show stage De la bolera de Bonnie Tío Ah tío Que triste Me da mucha lastima En Freddy Si claramente Bonnie Existe en el Por cierto No existe ningún PNG oficial Ni textura oficial De Glamrock Bonnie Todo lo que vais a ver Siempre Está hecho por fans Esto lo ha hecho A un fan No existe No se ha enseñado Nunca Ni texturas Ni modelos Ni siluetas Nada de Glamrock Bonnie Lo más cercano Es la silueta de Bonnie De la bolera Pero es un Bonnie Normal y corriente Seguro que Glamrock Bonnie Hubiera sido algo similar A esto que estamos viendo Pero no hay nada oficial Por si alguien dice Chica Si es el oficial No Nunca se ha revelado Tristemente Ojalá se revele Volaría mucho Pizzaplex ¿Dónde está? ¿Y qué le pasó? Pero Vamos al principio Porque hay que confirmar La existencia de Bonnie Con pruebas reales La primera revelación Aparte de que hay una bolera Que es de Bonnie La primera revelación De Bonnie chicos Fue Cuando te aparece Bonnie por primera vez Que Gregorio Y ve a Bonnie Pero Freddy no le ve Y dice Eso es una fuente Es un objeto Ya sabéis ¿No? Pues ahí es cuando Lo revela por primera vez Lo de Bonnie Y Gregorio dice He visto un conejo Y Freddy dice Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Aquí había un conejo Pero ya no Obviamente Ya de decoraciones Y la principal Es Bonnie Bowl Una sala de bowling Con temática de Bonnie Donde vemos pinturas De él sujetando Una pelota de bolos Podemos pensar Que esta es la zona Donde Bonnie debería estar Pero sin embargo Por más que revisemos De arriba a abajo Él nos encuentra aquí A través de un mensaje Que hallamos en el juego Vemos un reporte De seguridad Titulado Missing Acá podemos leer Lo siguiente 1224M Bonnie es visto Dejando su habitación Verde en Rockstar Road Dirigiendo Antes donde estaba Monty ya estaba Bonnie Y fue por la zona Del este Por la zona Del este Ostras De la derecha Cuando sales De la de Freddy Al Atrium Un buen rato Más tarde Bonnie va A donde DJ Music Man Mucho más tarde Luego se va Al campo de golf Que está en el otro lado Y ahí Con esto Podemos saber Que Bonnie Una noche Y con Porque se llama Report de desaparición O sea Desaparición en el campo De golf Es que es raro Porque Bonnie Quiso ir a esas zonas Porque se despertó A la madrugada Es muy raro Es muy raro Completamente De la nada Es encontrado Recorriendo El Megapixaplex Tomando dirección Hacia el este Para ir al Monty Golf Luego de llegar A su destino Eh, me lo que hayan hecho Rendas así tío No, Bonnie Desapareció Por completo Y nunca más Fue visto Esto se nos puede Confirmar A través de otros Dos mensajes Uno siendo Nuevamente Un reporte De administración Donde aconsejan Que la sala De bowling Sea redecorada Porque los niños Siguen preguntando ¿Dónde está Bonnie? Y el otro Un nuevo reporte De administración Donde dicen Que con Bonnie Fuera de comisión Monty pasaría A ser el nuevo bajista Y esto es algo bueno Porque tal vez Él podría ser incluso Más popular Que Bonnie ¿Qué podemos sacar De todo esto? Bueno Sabemos que una no A ver Lo que he dicho al principio Se huele que Monty Hizo algo No demasiado bueno Y además Tiene problemas de ir O sea Noche Bonnie fue al Monty Golf Y desapareció La gerencia No sabía Donde estaba A mi me encanta El logo Este dibujado Pintado Está muy chulo A tal punto De que incluso Los niños Se percataron De esto Entonces Debido a esta Desaparición Decidieron agarrar A uno de sus Animatrónicos Un poco más secundarios Monty Y hacerlo Un nuevo Integrante Cuando desaparezca Freddy Que ya sabemos Que Father Entertainment Tiene planes De deshacerse De Freddy Glamrock Mister Hippo La decadencia De Father Entertainment Principal De la banda Glamrock Y acá Es cuando El hecho De que Bonnie Este Fuera De comisión No es Algo menor Porque Significa Que nuestro amigo Orejón Nunca Más Va a salir Al escenario Y está Permanentemente Eliminado Del cast Tal vez Porque nunca Fue encontrado O porque estaba Demasiado Dañado Para seguir Operando Por algún motivo Lo de Father Entertainment Seguramente pensaron Que Monty Tendría más fama Porque sabemos Que los Glamrock Solo es el mismo Endesqueleto Con una carcasa Distinta Y con Distintas Distintos comienzos De inteligencia Artificial Pero la raíz Es la misma Pero creo que Prefirieron Ahorrarse carcasas Distintas Porque Seguramente Pensaron Que sería más popular Monty Aunque Lo más probable Es que Haya desaparecido Sin rastro Pero Los niños No son Los únicos Que extrañan A Bonnie Incluso El mismo Glamrock Freddy Me da mucha lástima Esto Menciona Dos veces Que lo echa De menos La primera vez Ocurre En nuestro primer Encuentro Con Bunny En la cabina De recarga Si lo que has dicho Antes Aquí fue La primera evidencia Después de la moneda Gregor Y luego En el En el En el En el Stage Y pregunta Si Freddy Vio Al conejo Que acaba De pasar Y el Menciona Lo siguiente Freddy Dice esto Con un tono Triste Y apagado En la otra Ocasión Es cuando Entramos A Bonnie Y nos ponemos En frente Del antiguo Escenario De Bonnie El cual Ahora Está cerrado Al verlo Nos menciona Esto Freddy Extraña A su amigo Y el No verlo Más Lo entristece A tal punto De que Casi No es capaz De De ir A su zona Dedicada Pero ahora Bien Con esto Ya tenemos Evidencia Sólida De que En algún Momento Bonnie Estuvo Vinculado Al Megapixaplex Y que Su presencia Ahí Tuvo Una marcada Importancia Para Freddy Entonces Que realmente Fue lo que Pasó Para saber Esto Vamos a Tener que Salirnos Del juego En si E ir A un Material Suplementario En el Canal De Youtube De Steelwall Studios El Estudio Desarrollo Del Security Bridge Nos Encontramos Con una Serie De Cuatro Videos Titulado Freddy And Friends On Tour Según La descripción De este Video Esta colección De audiovisuales En el Archivo De Fast Entertainment Y Fueron Digitalizados Para que Podamos Verlos En esta Serie Dividida Por Cuatro Capítulos Vemos Un Show Infantil Animado Donde Freddy Chica Y Bonnie Se Embarcan En Diferentes Aventuras Cada Capítulo En Si Es Un Copia Y Pega Del Anterior Pero Con No Ser Parte De La Cinta Original Ya Que De Vez En Cuando Podemos Ver Un Efecto De Glitch Mostrando Una Imagen Que No Tiene Nada Que Ver Con El Resto Del Contenido De Esto Podemos Sacar Varias Teorías Pero Para Explicarlas Primero Déjenme Explicarles El Contenido De Ellas Generalmente Cada Episodio Arranca Con Freddy Chica Y Bonnie Manejando En Su Algún Lado Y Acto Seguido Empiezan A Caminar Hasta Que Se Cruzan Con Foxy Quien Los Amenaza Con Su Gancho Y Luego Comienza A Perseguirlos Los Tres Atrapan A Foxy Y Le Quitan Su Máscara Revelando El Endo Esqueleto Para Terminar Cantan Una Cancion Y El Fin Aparece Claramente Esta Es Una Parodia O Referencia A Los Dibujitos Clásicos Todo esto Ya lo sabíamos Todos estos 9 minutos Ya lo sabíamos Es como si no hubiera visto nada Si bien La historia No parece Vamos Espero Si os habéis visto Todos mis vídeos Todo esto Ya lo sabíais De sobra Gashamucha No revela nada O no En realidad Tienen razón La historia No revela nada Son los glitches Que aparecen Los que nos van A dar la información Que Pero es que Que tiene que ver esto Con un Glamrock Bonnie Que va a mostrar El glitch Trap Y que tiene que ver eso Que bocadas Tengo miedo Jota Que más Que estás haciendo Como dije antes A medida que pasamos De episodio Estos se vuelven Más y más Distorsionados Al punto de que En un momento El audio Está tan saturado Y la imagen Se vuelve Casi imposible De entender El momento Más importante Para explicar La desaparición De Bonnie Es uno De los primeros Episodios El episodio 2 Acá pasa lo mismo Vemos a la banda Chocarse con Foxy Y este los persigue Pero en lugar De estar en un bosque Están en una casa Lo interesante Es que en el momento De la persecución Aparece un efecto De glitch Que curiosamente Es una imagen De Montgomery Gator Y más Curiosamente Aparece justo Antes de que Bonnie Entre en pantalla En serio Nada Demasiado Nada Deimos Mucho deimos Se ha fumado J Ustedes Podrán decir De que esto Es una simple Coincidencia Y que no tiene Nada de sentido Pero Se acuerdan De que estamos Hablando de Finance A Freddy Y que todo Tiene un sentido No No J Hay cosas Y hay cosas A ver Que si Yo se lo creen Que Monty Lo hizo Pero no creo Que esto Sea una referencia Estos tíos Están ahí Para resolver Como recordarán Montgomery Es quien Reemplaza A Bonnie Como bajista Y donde Fue el último Lugar donde Habíamos visto Al conejo azul En Montgomery Golf El área Donde el lagarto Reina Pero no Quédense tranquilos Que no nos vamos A quedar con esto Porque hay más Alusiones A la desaparición De Bonnie En estos videos En el capítulo 3 De Freddy and Friends on Tour Cada vez Que aparece Bonnie Este parece Estar tachado Por una estética De color Morado ¿A quién Les hace acordar Esto? Es más Esta estética Luego se hace Más presente En todo el episodio 4 por completo Como si alguien Hubiera estado Manipulando Estos videos Acá Es donde Todo toma sentido Como estas series Son cintas viejas Encontradas en el archivo De Fazbear De vaya a saber Cuánto Estas fueron Digitalizadas Y no sería raro Pensar que Mientras no era Más que Un alma digital William Aston Jugó con estas cintas Casi Intentando Glitchtrap Trastocó las cintas Es más La cara de Glitchtrap En un Instagram Demostrar sus Intenciones De sustituir A Bonnie Bueno más gente Pero yo solito Pero por qué Querría sustituirlo Y hacerlo desaparecer Para siempre Esa Ah que Que fue Que Que fue Afton La respuesta La vamos a encontrar Solamente Cuando nos Lo he pensado Pero tiene más sentido Que haya sido Monty Tiene problemas de ira Y probablemente Quería estar En la banda principal O No le caía bien Bonnie Que Que he buscado Por qué William Y por qué A ver A ver J Ahora entremos En la madriguera Del conejo Pensemos un poco En el pasado De William Afton Y todas Las encarnaciones Que tuvo Cuando murió A causa del traje De Spring Bonnie Se convirtió En Springtrap Que más adelante Lo veríamos Como Scrap Trap En Pixeria Simulator Luego de haber Muerto en el incendio Fue digitalizado Y se convirtió En el virus Glitchtrap Que casualmente Tenía forma De conejo Para una vez Materializado Por culpa De Vanessa Glitchtrap Se transforma En un peluche ¿Un peluche De qué? De un conejo Y creo que La forma Más expresa De todo esto Es cuando William Asume la forma De Bunny La cual Era otra coneja Para después Tener su conciencia Transferida A su nueva forma Burntrap Creo que Han notado algo Podríamos decir Que William Sigue un patrón Un patrón De formas De conejo O mejor ¿No me percaté? Por dicho El patrón Afton Muchos teorizan Que el cuerpo De Scraptrap Sobrevivió Al incendio De Pixeria Simulator Y que ese Era el último Animatrónico Con forma De conejo Que había quedado Después De todo Pero se equivocan Burntrap No es Springtrap Por lo menos No en su totalidad Y tengo pruebas ¿Recuerdan La escena final Del Pixeria Simulator? Acá Es donde Entra la pieza Más importante De esta teoría Justo antes De que Henry De su discurso Creando así El mejor momento De toda la saga De Five Nights A Freddy's Escuchamos A Elizabeth Afton Hablando a través De la voz De Scrap Baby Ella dice Lo siguiente ¿Te pensaste Que este trabajo Solo se cayó Del cielo Para ti? No Esto fue Un don Para nosotros Te agarraste Todos juntos En un lugar Justo como Él te preguntó De hacer Todos esos pequeños En un lugar Justo Para nosotros Un don Por si no se entendió Todos los animatrónicos Fueron llamados A la pizzería De pizzería Simulator Y si Eso Incluye a Bonnie Y cualquier Otro robot Que tenga el alma De un niño Dentro suyo A ver Aquí A ver No Continuamos A ver A ver Donde Para esto Cada uno De ellos Fueron quemados En el icónico Incendio Creando así A la masa gigante De animatrónicos Que conocemos Como The Blob Vale Hay mucha gente Que dice Que Burn Trap Burn Trap Es como Afton De FNAF 6 Pero en la vida real Porque los videojuegos No Porque No hay fotos Y El desarrollador indie Tuvo que quedarlo de cero Así que no va a ser igual Que la realidad Y que Molten Freddy Es realmente Blob Pero en los juegos Como no Habían fotos Pues lo tuvo que hacer Imaginándose Como era Molten Freddy Pero que realmente Molten Freddy Es esta amalgama De animatrónicos Y que ya En FNAF 6 Tenía todos Los endoesqueletos Y todas Las piezas De animatrónicos Para arder Yo no creo En esa teoría Creo que Blob se Se formó Después de lo De FNAF 6 Pero Porque no creo Que las almas De los demás animatrónicos Estuvieran en el incendio Eso también Es una Una de las Otras pruebas Por las que El plan de Henry No funcionó A ver donde nos depara esto Muy pronto Subiré una teoría De por qué Gregory Creo que es un androide 100% Y por qué Blob Se formó Y por qué Molten Freddy No es Blob Porque yo creo que Blob La amalgama que es No lo era En FNAF 6 Ya haré un vídeo Y ya veréis como tengo razón Siempre la tengo Pero Si piensan que El bonio original Forma parte de The Blob Se están equivocando Verán Gracias a un Extenso análisis Que se realizó En el modelo De The Blob Encontrado en los archivos De Security Breach Podemos ver Que en esta masa gigante De cables Está la cabeza De Bonnie Pero no es El Bonnie Que todos conocemos Como vimos William parece Querer adquirir Una forma En específico Cada vez que se transforma La de un conejo Ya sea por una clase De obsesión O desorden psicológico Causado por su muerte Dentro de Spring Bonnie Afton Siempre que encarna Busca ser un conejo Sabemos Que William William Le molaba El conejo Le molaba El conejo dorado Simplemente Acariciar El pelo Del traje De Spring Bonnie Ya William Afton Se ponía Se ponía Modo Modo ataque Ya Incluso Cuando es un virus Entonces Al estar dentro De Vanessa Como Bunny Y querer mudarse A otro cuerpo Este debe haber Ido al piso De abajo Del Mega Pixaplex Donde se encontraba Pixeria Simulator En búsqueda De su antiguo Cuerpo Como Springtrap Pero Lo que encontró Ahí No fueron más Que restos quemados Y a The Blob Aunque Si Había algo más Partes Del cuerpo De Bunny De Bunny William Encontró Lo que buscaba ¿En serio chicos Está diciendo Que Que los trozos De De Burntrap Son Bunny Está diciendo eso De verdad De verdad No me lo creo Pero Por desgracia Para él El traje De Bunny Estaba casi Completamente Destruido A causa Del incendio William Bunny Es el que Está en Blob Sabemos que es Spring Bunny El traje Que lleva Burntrap Más que nada Porque usa El mismo Exacto Modelo Que el Spring Bunny Que iba a ser Usado en Hellpuncher Y es dorado A ver Necesitaba Encontrar Piezas De conejo Para su nuevo Cuerpo Y que mejor Fuente De piezas Que Glamrock Bunny El nuevo Modelo De Bunny Que estaba En el Mega Pixaplex Y acá Es cuando Entra en juego Montgomery Gator El cual Muy rebuscado Ya sé Ya sé Bueno Ha hecho Un lío increíble Blob No es Molten Es Molten Pero Con más Cosas No creo Que Molten Estuviera En FNAF 6 No creo Que Afton Hubiera Controla A Monty Para matar A Bunny Y coger Las piezas Para colocarlo Es que No No Porque Sabemos Que el traje De Burntrap Es de Spring Bunny No es Ni de Bunny Ni de Glamrock Bunny Sabemos que es Spring Bunny Porque está Hecho a raíz Del modelo De Spring Bunny El original A ver A ver Como acaba esto Con coincidencia 100% Además Y esto No es una casualidad Monty Es un ser Egocéntrico Y si lo fuera Tampoco Tiene por qué Decir que Afton Odea a cualquiera Que esté Por encima Más que nada Lo digo Porque Burntrap No tiene piezas De ningún Bunny Solo del original Del Spring Bunny El dorado Suyo Al ser Un animatrónico Secundario Que no forma Parte de la banda Principal De los Glamrock La cual Estaba compuesta Por Glamrock Freddy Glamrock Chica Glamrock Bonnie Y Roxanne Fox Les tenía Un resentimiento A cada uno De ellos Pero especialmente A Bonnie Y esto Es debido A una razón Lógica Antes De ser el bajista Principal De la banda Monty Era el bajista Secundario O de repuesto Incluso Que solamente Aparecía En el escenario Cuando Glamrock Bonnie No estaba A ver No se sabe Si era Ya bajista Porque a lo mejor Le dieron El bajo Cuando Bonnie Pilló Pero probablemente Si que lo era Disponible Cada vez más Su odio crecía Pero no podía Hacer nada Sin embargo Con la llegada De William Afton En el cuerpo De Vanessa Esto cambiaría A través De la gran Manipulación De William Que ya sabemos Lo bueno Que es en esto Estos dos Harían un trato William Le pediría A Monty Que traiga A Gran Brock Bonnie A la parte De Los pngs De aquí Modan Los No se Que El editor Se lo ha hecho Pero Están Están Aceptables Debajo Del Megapixaplex Para poder Destruirlo Y utilizar Sus piezas A cambio De esto Monty No solo Ganaría Ser el bajista Principal Sino Que también Obtendrían Nuevas piezas Con las cuales Se mejoraría Estas serían Los hombros Y sus párpados Los cuales Son del mismo Color Que el de Bonnie Ya con La meta Cumplida William Utilizaría Algunas piezas De Glamrock Bonnie Para unirlas Al viejo Traje De Bonnie Y así Convertirse En Boom Trap Y como sabemos Todo esto Miremos Un poco Más de cerca Al modelo De Burn Trap Las orejas Parecen Estar En la misma Posición A ver Sabemos Que Sabemos Que el traje De Burn Trap Es el traje De Spring Trap Sabemos Que son las piezas De Spring Trap Los huecos Que en gran parte Faltan La oreja Es literalmente Como Spring Trap Y aparte El modelo 3D Es el mismo Que Spring Bonnie Aquí no hay excusas El traje Es de Spring Trap De Spring Bonnie Original Hay mucha evidencia No es ni de un Bonnie Ni de un Glamrock Bonnie Y es que encima es dorado Y está quemado Por el incendio De FNAF 3 Me puedes llegar a decir Que el endoesqueleto Lo sacó De Granrock Bonnie Como mucho Vamos Pero el traje Ni de Ni de Vamos Y tienen pinta De ser parte Del viejo modelo De Bonnie Pero La pista Más evidente Está En sus patas La ¿Cómo? La cual Es exactamente Igual A la del ex Conejo Seguramente Siendo una De las pocas Piezas Que sobrevivió Al incendio No sabemos Bien Que piezas Usó De Glamrock Bonnie Porque nunca Vemos su modelo Físico En Security Bridge Pero Si sabemos Que las piezas Que no utilizó Para arreglar Su traje Se las tiró A The Block Para que se uniera A su masa Así William Se aprovecharía De la vulnerabilidad Y su misión De Monty Para poder saciar Su enferma Obsesión Con los conejos Desapareciendo A Glamrock Bonnie Para siempre Muchísimas gracias Por llegar a la parte Gente Es como si no me hubiera Visto el vídeo Literalmente No hay No hay No hay evidencia De que William Haya hecho eso Primero En The Block No hay partes De Glamrock Bonnie Solo está El Bonnie original El Bonnie de toda la vida El Bonnie 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 Se le ve ahí El traje En la masa Luego Bone Trap Lo único que parece ser Que tiene De Glamrock Es el Son partes De su Endoesqueleto Luego El traje De fuera Es una mezcla Entre lo que queda De su carne Quemada Después de Pnaf 6 Y el traje De Spring Bonnie Porque Os invito a ver Mi vídeo De 15 curiosidades De Bone Trap Ya que ahí Enseño El Ahí 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 os doy Evidencias De que el traje Es exactamente Exactamente El mismo De Spring Bonnie Y el pie Que ha dicho Jota También es del traje De Spring Bonnie Y luego Aparte Es que No hay evidencia De que William Haya hecho eso Porque Si me dijeras Que tiene como Una oreja O una parte del cuerpo Como de conejo Pero muy futurista Diría Vale Es de Glamrock Era una de mis teorías Era una de mis teorías Al principio Cuando vi que desapareció Glamrock Bonnie Era A que A que William Afton Ha usado Glamrock Bonnie Y ahora Glamrock Bonnie Es una mezcla Entre William Afton Pero Después de ver a Bruntrap Ves que no tiene nada Ni de Bonnie Ni de Glamrock Bonnie Lo único que tiene Es Spring Bonnie Original No hay evidencias De que William Lo haya matado Porque Porque es que No hay trozos De su cuerpo En ninguna parte Ni en Blob Ni en Bone Trap Me puedes llegar A decir Que William Controló A Monty O controló A Bonnie Para que fuera Al lugar De Monty Para que Monty Lo matara Y le trajera El endoesqueleto A Afton Y el endoesqueleto Que lleva Es el de Glamrock Bonnie Te lo puedo Comprar Con mil pinzas Porque hay endoesqueletos Apagados En la zona En la zona De abajo Y no tienes que hacer Todo este lío Y bueno Es que No tiene mucho sentido Probablemente Simplemente Bonnie Fue a dar Un paseo Nocturno Es lo único Raro Que chirría De todo esto Porque Bonnie Quiso ir A la zona De golf Pero bueno A Bonnie Le apeteció Ir a la zona De golf Tal vez Quería Es que No hay evidencia Lo único Lo único Que cuadra Con su teoría Es esto Que William controla A Bonnie Para que se fuera A las arcades Y de las arcades Al campo de golf Lo único Que cuadra Con la teoría De Afton Pero es que Luego Las piezas De Glamrock Bonnie No aparecen Ni en texturas Ni en modelos Ni en Burntrop Ni en Blob No aparecen Y como digo No tendría sentido Que Afton Hubiera necesitado Las piezas De Bonnie Porque Las piezas Que tiene No son de Bonnie Lo cual No tiene ningún sentido Y si hubiera querido Usarlas de Bonnie Hubiera cogido Las piezas De Blob Pero Ha preferido Las de Spring Bonnie Porque era el traje Dorado A él no le gusta Un traje azul Siempre es De dorado Y de conejo No creo Seguramente Bonnie Simplemente Fue a dar Fue a caminar Por el Pizza Plex Mientras estaba todo apagado Fue al campo de golf Montgomery Sabemos que tiene Además problemas de ira Montgomery seguramente Estaba celoso Quería más Popularidad Porque además En los minijuegos Del campo de golf En las máquinas de Big Golf Sabemos que Monty tiene como Su estrenado principal Y es como él El líder Le gusta ser el líder Y estar ahí En primera En primera posición Al ver la oportunidad De que estaba A solas con Bonnie Dijo Vale Me lo cargo Sabemos que tiene Además problemas de ira Y una vez Fader Entertainment Vio que Bonnie Desapareció O fue destrozado Fader Entertainment De que ocurrió Y lo más probable Es eso Montgomery Problemas de ira Quería ser popular Y se cargó A Bonnie Fader Entertainment Quiso ahorrar recursos En carcasas de Bonnie Y lo puso Como reemplazo de Bonnie Así da una limpieza De imagen Y traía más gente Y ya está Y realmente No creo No creo para nada La teoría La teoría De 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 que Afton hizo algo Porque no hay evidencias Más que nada Si me dijeras que Hay un trozo de Glamrock Bonnie En la zona de abajo O una pieza extraña Pero es que hay Nada Yo me río en base de evidencias Y aquí no hay ni una Ha estado bien el vídeo Ha estado bien No creo en la teoría Lo que he dicho al principio Es lo que sigo pensando No ha sido Un vídeo que me explota la mente Todo lo que ha dicho ya Lo conocíamos todos Y la teoría que he dicho De Afton No creo en ella Más que nada Porque no hay evidencia Te puede gustar la teoría Porque es un headcanon interesante Vale Pero evidencias No hay muchas Amigo mío Aún así La edición ha estado guay Están entretenidos Los vídeos de Jota Os dejo el vídeo de descripción Para que le deis apoyo Ya que Está Está guay Si quieres pasar un rato No está mal Así que nada gente No tengo Nada más que seguir Este ha sido el vídeo de Jota Os lo dejo de nuevo Como digo en la descripción Para que le deis también un like Que él y su equipo Ha sido el que se ha currado En la edición del vídeo Que también da mucho trabajo Y si le deis un like Aunque sea Y una vista Es de agradecer Así que nada chicos No tengo Nada más que decir Espero que hayáis disfrutado De la reacción conmigo Dejadme en los comentarios Que opináis Si opináis Que fue Afton O no fue Afton Yo creo que para nada Porque no hay evidencia Y si hubiera sido Afton No le quedaron Es que Si hubiera sido Afton Que no le quedaron bien Las piezas Y las tiró Porque no hay piezas No tiene mucho sentido Y es mucho más fácil Conseguir un endoesqueleto Apagado Que arrancárselo A un Glamrock Porque el endoesqueleto Es mucho lío Para algo Que puedes hacer Mucho más fácil Porque sabemos Que los endoesqueletos Son fáciles de acceder No tienes por qué matar A un animatron No tiene mucho sentido Que hubiera sido Afton Pero bueno No tengo nada más que decir Dejadme en los comentarios Que opináis Y antes de despedirme Voy a mandar un saludo increíble Para los miembros Nivel dios del canal Así que saludos increíbles Para Terra Para el Pokrok Para Diego Para Tor Para Gafen Para Edwin Y para Hasen Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y saludos para mis miembros Nivel corazón Así que saludillos increíbles Para Ángel Gatabón Para Bocadillo Para Gatoprox Para Manipachi Para Maciel Y para Ner Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y saludos para mis miembros De Tier 2 Que están apareciendo Aquí en pantalla Muchas gracias Y muchos saludos Para todos vosotros Chicos y chicas Y muchas gracias También para los que sois miembros De Tier 1 Y antes de despedirme También voy a mandar Un saludo Para mis suscriptores De mi plataforma De directos morada Que están apareciendo Aquí en pantalla Ya sabéis Que si vais al enlace De todas mis redes sociales Ordenadas Podréis entrar por ahí Me llamo GG Games TW En esa plataforma De directos Cada día Hay directito Por la noche Así que si os queréis pasar Me podéis buscar Y encontrar Muy fácilmente Y nada gente No tengo nada más que decir Aunque no crea En las teorías Jota como persona Ya sabéis que me cae Muy bien Ya sabéis que no tengo Nada en contra de él Me parece una persona Fantástica Y me veo casi todos Sus vídeos Porque son muy entretenidos Así que no os toméis Esto como un ataque Hacia él Sino a una teoría más De Five Nights at Rides Como si lo hubiera hecho Jota Deimos O Willyrex Estoy enfocando la teoría No en Jota Jota como tal Me parece muy bien Por si ven el típico Que dice Tonto Jota me cae muy bien Es la teoría Da igual quien haya hecho Opino en base a la teoría No en el creador Por si hay alguien Un poco así despista No tengo nada que decir Os quiero mucho Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Rides Adiós ¡Suscríbete al canal!